Te lo voy a dar de regalo de cumpleaños, la sacada de tu cédula. Es como, es como mágico eso de que el día que cumple ese año, vienes a sacar tu primera cédula colombiana. Y eso no fue el plan. Ese no era el plan, pero bueno, fíjate. Podemos comprar lotería hoy y de pronto nos la ganamos. Sí, ¿verdad? Tómasela de vinier. Pero llévala tú, Robert. Pues... Eche. Eche, ¿qué es la vaina? Claro. ¿No va a llover? Enseguida, vea. No, tú eres la verga. ¿Herida o sin herida? Mira. Esa era bien bacana. Ahí está. Bien. ¡Ey! Te lo voy a mandar a Adriana ahora. ¡Es frío! ¡Es frío! Pero, obviamente, es mucho mejor aquí porque son músicos aquí en vivo. Claro, claro. Y eso creo que es el tiro. Y creo que me van a gustar mucho. Eso, porque estoy muy contento. Porque tenemos dos, dos percusiones de tres criollos. Uno, el mismo con el bajo que toca. De Nilo y Gaita y percusión. Y otro leo que toca percusión. Soy un maestro de la música. Así que es muy interesante hacer eso, tener esas raíces bien puras. Claro. Porque la cosa, la fusión es la cosa fea. Que cogen, en fusión de una, en general mente, estoy hablando. Tienen una costumbre que, aprenden una cosa politico. Aprenden politico de esto, lo ponen junto. Entonces sale un poco la vaina ahí, más. ¿Me entiendes? Pero cuando uno coge las cosas puras, jazz, puro. Lo que es jazz. Porque uno dice jazz. Pero, ¿sabes? Los elementos de lo que, de la historia de jazz. Lo que es swing, lo que, ya no. Y para, para poder, eh, execute it, you know. Y para poder, eh, execute it. Ah, ya, wow. Entonces me llamó, happy birthday. Pero sí, never calls me for that. De nada que ver con nada. She said, you know, sí, pero creo que... Bueno, y ahí. Este programa se llama Así Suena Barranquilla. Entonces, vamos a comenzar con que tú le das un saludo a los oyentes del programa Así Suena Barranquilla de la emisora Uninorte. Si quieres, escríbelo. No, no. Ok, vale. No, sí, pero todo. Sí. De la teorea y de la música que es bella y alegre. Porque la música de Honor Com es muy alegre. La gente cree que porque tocan free jazz, que es muy oscura y fea, eh. Pero no, esta música es bella y alegre y tiene el blues. Y entonces se me ocurrió hacer un proyecto muy nuevo con ellos. Hacer la música de Alejo Durán con la rhythm section de Honor Com. Pero no lo diga a nadie todavía. Pero, ok. Nada más le digo para que vean lo que viene. Porque estoy muy excitado por ese proyecto. Y creo que los proyectos... Eso es lo que estoy... Es una cosa, no hay coincidencia que todo está pasando hoy. Y porque me siento muy honrado de hacer esto. Y creo que esto es lo que yo... Hay planes más grandes que yo no. Cuando yo me meto a hacer plan, no es tan bueno. Es mejor que siga la corriente del espíritu del subconscious. Pero hay otro... ¡Bravo! ¡Papie Derby! ¡Ay! ¡Papie Derby! ¡Papie Derby! No, pero... ¡Papie Derby! La una de los primeros cumpleaños de adultos en Colón. Sí, porque el cumpleaños de Antonio fue cuando tenía 3 años. ¡Y y todos, todos pasaron! ¡Hapie Derby! ¡Papie Derby! ¡Papie Derby! Esto se fue conahi. ¡Papie Derby! ¡Papie Derby! ¿Qué lo hace bien? No, oye! Y como yo... ¡Que partan el pudding! ¡Que partan el pudding! y sobre todo después de que ya tienes 10 cédulas de saxofón, de música clásica de saxofón son E2Ls y tengo, sí ¿Claudia? y ejercicio de... bueno, hacía ejercicio Huawei porque eso... ah, estudiabas, claro sí, porque no había muchos repertores de mi gente por lo menos él no tenía pero me daba ejercicio Huawei sí, pero muchos saxofonistas hacen eso que estudian, o sea, tocan con el saxofón sí, ¿por qué? estudian los métodos Huawei con el saxofón cae en el registro, cae perfecto sí, sí va a ser en la posición ah, no sé, sí, obviamente si va a tocar bueno, no sé si, se puede, se tiene que transportar pero normalmente cae en el registro pero el foto tuyo es el saxotenor, ¿cierto? no, todos los saxofones sí, pero ¿cuál te gusta más? ¿cuál te siente más cómodo? últimamente porque... porque siempre hay un saxofón con el que el saxofón se siente más afilizado sí, pero este, este no porque es muy especial y un instrumento de 1957 que es especial el alto también me gusta, pero no es tan bueno como el de Loli no, me encanta, pero si tuvieron un saxofón como ese que tipo, pues bueno, son como $13,000, $14,000 un chévere que se llama Honor Combin, Honor Antenor de Honor Combin tocando teloli y suena como Honor Combin una, como una cuarta porque ya está tocando Honor Combin, Honor Combin y hago, wow hay que cogerle, cada uno requiere su estudio sí, pero a lo último es como la gracia de que estén de Coltrane tocando alto, que existe en una cuarta y suena como Coltrane tocando alto y en que caña, en que caña estás tocando? estoy tocando diferente que estoy inventando ahora con el tenor tengo una caña 5 con una 5? sí, con, con, con una, una apertura 10 pero usted tiene ese labio en el culo ah, no, es diferente la bola 10 no, uno cree que es así pero, pero la presión cambia no, la presión yo, 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 yo tenía estaba tocando 3 y medio con la, o la boquilla que tengo que también es ya muy peronco y muy bella este, pero depende yo creo que depende en la caña sabe que Betty Goldson toca como una 13 caña 13, you know y ahora Chris Potter y yo y Mark Turner se la da, se la da por have you tried the 5? me dice, have you tried the 5? y me dice, vamos a tratar porque se caían, se habían acabado las 4 eh, de, de una marca de Roberto Romero un amigo de nosotros que hace el petrofone y hace, y hace las cañas especiales entonces él tenía 5 cañándolas así vamos a tratar